Bueno, para ahora practicemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Me queda bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Está rico el todo para hacer un fin más aquí! ¡Vamos a ver cómo le hacemos con esto! ¡Ah, cabrón! Aquí abajo hay unos... ¿Unos qué? ¡20 kilos! ¡Ok! Ya me acuerdo que quieren hacer ejercicio. Y estén pasados de... ...de peso. Me pueden acompañar acá. ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Y aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Ah, no, así! ¡Así de ahí! ¡Ya se! ¡Bueno! ¡Esto se cuesta uno, Dios! ¡Ya! 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 ¡Para la cara! ¡Ah! De primas a primeras. ¡Cuesta! ¡Para la cara! ¡El cómo se llama! ¡El ritmo! ¡Bueno! ¡Aca está Carlitos también! ¡Que quiere entrenar! ¡Más que todo hacer ejercicio! ¡En estas! ¡En estas máquinas! ¡Acercarlitos! ¡Ah! ¡No alcanzas! ¡Aca no! ¡Aquí sí! ¡Dale, pues! ¡Vices cómo lo hice yo! ¡Profesional! ¡Ah! ¡Ja! ¡Eso! ¡Ja! 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 ¡Esso! ¡Así! ¡Ja! 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 ¡Más rápido! ¡No puedes! ¡No tienes miedo! ¡Ya no sé qué! ahora probar el otro aquí ha sido difícil es duro este ejercicio es duro acusate eso dale dale Carlitos no hombre, poner las manos aquí en la nuca, eso no, ya es es ejercicio, no es para niños ah, si no es para niños bueno, nos vamos a a las otras máquinas bueno, eso Carlitos es que esto es para adultos Carlitos, pero intenta eso, si ajá, es que esto es la bicicleta ahí está dale no, para adelante así, así dale y tenías que traer tenis yo te dije todavía ahí vas para atrás dale ahora para acá hay tres patas ahí está ajá, así ahí está poner los pies en la otra grada en la otra escala ahí está dale ajá, para los muslos ajá para los piernas dale pues ahora la otra esta máquina mira montada una vez eso va, que todo es para adultos mira, no alcanzas ah, bien vamos a ver dale pues ajá eso para que eche así pecho ajá ahí está ahí está no, va para el otro lado venía rame aquí voy a entrenar un poquito aquí está de colgar dale, eso ahí ahí está bueno aquí no está acabado esto se le cayó un taco no sirve no sirve se le cayó un taco a ver cómo va a tirar ah para esto mira como se siente ahí el cansancio aquí, aquí ahora aquí más cansado ve acá calidad ahorita vamos para el otro esta creo que el video va a costar un poquito no, no, eso no ve igual es para esto es igual que dos ahora el otro la otra la otra la otra la otra ¿qué más? ahí otro y el último eso es para los huesos ¿qué hueso? no, para los pechos ah, mira hasta donde llegas Bien, ¿no? ¡Ay! ¡Mira! ¿No tiene... ¿Ves? ¡Ah, no! ¡Es el chejar! ¡Ah! ¡Es cargillado! ¡Ah! ¡Sí, amigos! ¡Vamos a buscar las cuatro máquinas! ¡Joder! ¡Sí, estamos en la otra máquina! ¡Joder, amigo! ¡Ah! ¡No manches! ¿Aquí ven? ¡Ah! ¡Esa sí es calidad, carlito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Esta es por eso de ahí, ¿eh? ¿Eh? ¡Es para los músculos! ¡Ajá! ¡Es para... ¡Es para el cerro! ¡Para estas galletas! ¡Ah! ¡Para parar aquí! ¿Eh? ¡Ah! ¡Es calinada! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ya la entrenamos! ¡Ah! ¡Esta la pusimos allá! ¡Ah! 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 Hasta las policías nos saludaron Bueno ¿Quieres probar? Si Bueno Estos aparatos son para adultos Pero Carlitos quiere La curiosidad Quiere probar alcohol Esa Carlitos Con los dos pies es así Dale ¿Cómo se sentís? Calidad va Ok ¿Es cansado o no? Va que suave Porque ahí apoyan las canillas Y las manos Al mismo tiempo Hasta que tope Dale Ahí Ahí está ¿Ves? ¿Viste? Calidad Este es para el discurso Ajá Para que te pongas así Puro ¿Cómo se llama? Puro hol Jajaja Jajaja ¿Qué hay? ¿Puedes hacer una? Ajá Dale Si te de fuerza Carlitos Con una mano Si te de fuerza Entonces Dominas el cuerpo Ajá Bueno Bueno Se te de fuerza Se te de fuerza El aparato Ok Seguimos Nos quedamos aquí Ya no hay Los mismos ¿Tal? Este se puede A ver Así Así Para atrás Si Te de fuerza Tengo que enfocar aquí Dale ¿Vas a ver? Dale Dale Ok No así No es Es que ahí lo agarras Al revés Tiene que ser para adelante No Ahí no Date vuelta Para allá está Para allá está Este tubo ¿Verdad? Es como Como un agarrador Así ve Ahí está Ajá Así tiene que ser Bueno amigos Nos quedamos con este video Acá Pues si se dan cuenta Aquí en La nueva concepción Les pusieron estas máquinas Para hacer ejercicio ¿Verdad? Y entonces Para aquel que quiera Venir acá A hacerse A ejercitarse No sé que todo Acá tenemos la máquina Les mostramos Y nosotros seguimos aquí Porque La verdad es que Queremos quemar un poco de grasa Y Bueno Entonces Nos quedamos acá Con este video Vamos a ver Si logro Logro enfocarme yo solo Eso Acá vamos a ver Si logro ejercitar Mi tío Ah no no Mejor acá Por acá Eso Acá Está la máquina Una vez Bueno Ay 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 Es Cada vez No se ve No no se ve Bueno Nos quedamos con este video Y Bendiciones a todos Saludos a todos Los suscriptores Y Adiós Hasta la próxima No 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 Se œ えっался